A nuestra sección de reporteros Ciudadano, la comunidad ha enviado algunas denuncias relacionadas con el alumbrado público y el suministro de energía eléctrica en algunos barrios. La primera denuncia la hace una ciudadana en el barrio Arenal, quien manifiesta que hace varios días no están funcionando las luminarias ubicadas en la vía principal de este barrio, generando inseguridad en este sector, por lo que hacen el llamado a la empresa Iluminación Yariguíes para que acuda al lugar y realice el respectivo arreglo. Buenas tardes, para que a vecinos puedan colaborar, es que ya tenemos para ocho días que estamos sin luz aquí por toda la principal del barrio Arenal, de dos cuadras más arriba de la Policortiva, buscando para la Bufalera, por toda la principal, por la calle 47. A vecinos colaboraban para que nos vinieran a arreglar las farolas de la calle, estamos totalmente en oscuro. Por otra parte, ciudadanos del barrio Santa Bárbara denuncian fluctuación de voltaje, es decir, la elevación y reducción espontánea de la energía eléctrica, lo que puede generar daños en los electrodomésticos. Además, los productos que requieren de una cadena de frío para su conservación. Llevamos con este problema de que se va la luz por partes en varias casas, quedamos sin luz y otras sí. Llevamos más de dos meses con el mismo tema. No ha hecho ni piscas de llover ni nada. Y se fue la energía, le llevamos cinco horas de energía, que ya se fue la luz a las doce y media de la noche y llegó gestionando a las doce y media del día. Entonces, por favor, colabórenos porque, de verdad, esto es algo insoportable. Se pierden los productos en las tiendas, mucha calor. La gente no se aguanta, los electrodomésticos se dañan. Pedro habla con el presidente Alexander Rivera de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Bárbara para que, por favor, nos colaboren en la ESA. Ya le radicamos PQR, todos los que exige ella, pero nada, no nos quiere prestar atención. Asegura al ciudadano que ya llevan varios días con esta problemática, por lo que hace un llamado a la electrificadora de Santander para que solucione esta situación lo antes posible. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015, que oportunamente serán publicadas. ¡Gracias!